Ay, duende del sur, ay, 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 del sur Que tú eres un ser mágico, con tu mirada todo es mejor Andando despacito, mi cabeza vuela con vos Sintiéndote al pasar, dejándome llevar Crece en mi interior, ha sido un lugar mejor Ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Y un día yo me enamoré de ti Ya un día yo me enamoré de ti Que suerte que te cruzarás por mi camino Señale encuentros, caprichos del destino Olvidando lo demás, aprendiendo a caminar Crece en mi interior, hacia un lugar mejor Ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle, si un día yo me enamoré de ti Si un día yo me enamoré de ti Esperando al borde del río, pa' comerte el corazón Donde te lleva la corriente, quédate conmigo pa' siempre Ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle, si un día yo me enamoré de ti Yo un día yo me enamoré Yo un día yo me enamoré de ti Caminando por la calle, un día yo te miss Tu tr safe, johnman por la calle mi Tres un día,열 Sinan me enamoré Yo un día yo me enamoré de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias.